Sany juega con su velero a naufragar Yo soy su tripulante en alta mar Con su dedo señala a dónde iremos a varar Salmi es la capitana en este lugar Con su intuición nos guiará No existe el pasado por las mañanas Para volver a empezar Con dos años de vida Experiencia adquirida En el arte de navegar Lleva un tesoro a escondidas El corazón de Sofía Es el propio santorial Sany Siempre predispuesta a aventurar No requiere equipaje para viajar Su sonrisa pirata es la que me invita Las olas a atravesar Con dos años de vida Experiencia adquirida En el arte de navegar Lleva un tesoro a escondidas El corazón de Sofía Es el propio santorial El corazón de Sofía El corazón de Sofía Gracias.